Momento de la mesa política en Televisión Pública Noticias. Y hablando de mesa y de reuniones, ya estoy aquí con Rulo de la Torre y con Felicitas para hablar precisamente de una mesa y una reunión que ya tiene fecha, no solamente fecha, sino lugar y horario. Felicitas lo adelantabas en la apertura del noticiero, donde van a confluir los principales referentes del Frente de Todos. Bueno, el domingo el presidente, recordemos, había anticipado a través de la red social Twitter que iba a convocar finalmente a una mesa del Frente de Todos. No voy a decir es la mesa que le reclamaban, porque lo que se venía reclamando era una mesa para discutir, que se reclama nuevamente, por supuesto, políticas de gobierno. Alberto Fernández dice, esta es una mesa para dirimir lo que serán las estrategias electorales. Bueno, la reunión será el jueves 16 de febrero en Mateo al 130, a la sede del PJ, a la hora 19. No están cruzadas todavía las invitaciones particulares, digamos, sino que lo que ha trascendido hasta el momento es esto. 16 de febrero tiene fecha, 19 horas. Rulo, hay temas que tienen que ver con la economía, que diferentes sectores que integran el Frente de Todos están pidiéndole, gremios, organizaciones políticas y demás, están pidiéndole también someter a discusión en esa mesa al presidente. Hay mucho deseo de presentar diferentes temas en la agenda. ¿Tomó algún contacto hoy Juan Manuel Olmos con alguno de los referentes? Fue quien confirmó los datos, además. No sé si formalmente hizo las invitaciones, pero ya está tomando contacto con los distintos sectores. Seguramente estará recibiendo esta demanda de que se discutan estos temas que tienen que ver con la gestión de gobierno, con la política económica, en varios planos, porque en definitiva, si se discute la estrategia electoral, también se va a discutir cómo se llegan a esas elecciones y temas que seguramente desde el punto de vista electoral se están pensando, se está especulando, si no hace falta hacer algunos cambios para mejorar las chances del oficialismo en esas elecciones. Seguramente esto genera, obviamente, expectativa, porque estamos en un año electoral de cara a las elecciones en este año. Y hablando de cara a las elecciones, todos los candidatos, los posibles candidatos, todos los políticos están en miras hacia ese rumbo. Uno de ellos es Horacio Rodríguez Larreta, que parece que habló de un plan integral, ¿no, Rulo? Yo te diría que más que habló de un plan integral, tituló un plan integral. Sí, claro. O sea, hace falta un plan integral... A ver esa aclaración, Rem. Claro, esto fue una entrevista, aclarame una entrevista para el canal La Nación Más, donde habló reiteradamente de que hace falta un plan integral. Hace falta un plan integral, pero nos dijo mucho más de eso, y cada vez que le preguntábamos algún aspecto en particular de la economía, dijo, no, esto no se hace con una sola medida, con una sola herramienta, hay que hacer un plan integral. Bueno, ¿y cuál es el componente del plan integral? Bueno, hay que ver cómo llegamos al mes de diciembre, cuando se suma el nuevo gobierno, no sabemos si vamos a tener reserva, no sabemos cuánto va a ser la inflación, entonces ahí se dirán cuáles son los instrumentos. Dijo lo que no iba a ser o lo que no haría, que es dolarizar, tomó distancia de delay, dice, no, me parece bien la idea de dolarizar, y criticó la inflación, curioso, porque se conoció el índice de inflación de Cava, donde creo que no hay muchas políticas o programas antiinflacionarios. No, pero lo que sí hay una clara postura de echar la culpa al gobierno nacional en ese tema, como si la inflación no fuera un problema también de autoridades locales, más tratándose de la ciudad de Buenos Aires, nada menos, el gobierno por lo menos con más potencia en cuanto a la posibilidad de intervenir. ¿Qué dijo sobre apostar todas las exportaciones? Sí, justamente te iba a comentar eso, me llamó la atención algo, lo que sí reiteró mucho que el tema, por ejemplo, habló del tema de la dolarización, dijo que no creía en esas fórmulas mágicas, dijo que los dólares múltiples eran un problema que había que resolver, dice, y el problema de dólares múltiples es la solución únicamente con más dólares, y hay que exportar más, y Argentina tiene alimentos, tiene energía, tiene litio, tiene un montón de cosas que demanda el mundo y tenemos una gran oportunidad de exportar. El tema ahí, me parece que hay, porque no pasó de eso, es decir, la cantidad de exportaciones que podría tener Argentina. Lo que no termina de resolver ni definir Horacio Rodríguez Larreta es, ¿cómo se hace? Porque es lo que seguramente cualquiera se pregunta, que está viendo en este momento la televisión, se pregunta en la casa. Y a mí eso cómo me beneficia. Bueno, justamente, con políticas de distribución o políticas para hacer que sea Argentina la que exporta cereales y no un conjunto de empresas cerealeras, las que exportan y hacen negocio para sí mismo. Sea Argentina la que exporta energía y no que sean empresas petroleras o que están en algunos de los rubros que se quedan con los beneficios. Sea Argentina la que tiene alimentos y no que tenga población con hambre mientras algunos se hacen millonarios exportando esos mismos alimentos o materias primas. Eso es lo básico en política que es lo que uno esperaría que se defina.